Buen día, la mesa directiva. Con su permiso, saludo a mis compañeras y compañeros parlamentarios, a todas y todos los presentes, a las autoridades que nos acompañan y también a quienes nos ven a través de los diferentes medios digitales. Mi nombre es Andrea Elizabeth Tellez Pérez, vengo del Colegio Bugaber, represento al Distrito 7 de Cancún y hoy vengo a exponer mi cuento llamado La honestidad siempre va por delante. Era una mañana agradable donde Carla se levantaba y se preparaba para asistir a la escuela, se baña, se arregla, saluda a su madre quien le prepara su lunch mientras desayuna con su padre, los cuales le desean un hermoso día. Ella agradecida les dice que los ama, toma su mochila y se va apresurada para llegar a tiempo a la escuela. Llegando a la escuela, saludó a su profesora, Melanie, y a sus compañeras. Buscaba a su amiga Marla, la cual no aparecía por ningún lado. Poco después empezó la clase y Marla llegó interrumpiendo a la maestra, la cual se enojó y le regañó, pero Marla solo la ignoró y se sentó en su sitio. Carla, preocupada por la actitud de su amiga Marla, decide platicar con ella en la salida. En la salida, comienzan a platicar sobre la tarea que les dejó su profesora Melanie y aprovechando la situación, decidió preguntarle sobre su actitud de esta mañana. Marla, ¿por qué estás actuando de esta manera? ¿Te pasa algo? Solo tuve una discusión con mi madre esta mañana, nada más. ¿Sobre qué discutía? Ah, sí, sobre eso, puede que le haya mentido sobre mi calificación en el examen de matemáticas. ¿Por qué harías eso? Es que quería ir a la fiesta de cumpleaños de mi prima Camila, pero me dijo que si no aprobaba este examen, no me dejaría ir por las malas calificaciones que he tenido. Marla, es grave lo que me dices, pero créeme, el tener una buena comunicación con tus padres es mejor que estar en esta situación. Hace poco, mi hermano Eri también mintió sobre su calificación para ir a jugar fútbol con sus amigos al fin de semana y créeme que cuando se enteraron lo castigaron mucho peor. Mi hermano se sentía mal y a la vez estaba enojado por cómo lo habían tratado mis papás. Platiqué con él y le hice ver que de alguna manera tenía que aceptar que lo que había hecho estaba mal y el mejor remedio para estar en paz con mis papás era ofrecerles una disculpa y comprometerse a mejorar las calificaciones de historia. El viernes pasado, durante la cena, estando mis papás, mi hermano les pidió disculpas por su mal comportamiento, así como también le comentó que les echaría más ganas a la escuela, pero que no le gustaba el trato que ellos le daban. Mis papás fueron accesibles y les dijeron que si él se comprometía a sacar buenas notas, ellos le permitirían hacer lo que más le gusta, que es jugar fútbol. Pero lo importante de esto es que ambos lograron llegar a acuerdo en base a la comunicación que existe en la casa. Después de la cena nos pusimos a ver una película en familia y eso fue genial. Marla, en verdad no está bien que les mientas a tus padres y creo que la comunicación basada en la honestidad es algo fundamental para una sana convivencia en familia. Trata de platicar con tu madre y explícale por qué lo hiciste y que sabes que estuvo mal y sobre todo que vas a estudiar mucho para recuperar buenas notas. Pero mi madre está muy enojada y no me va a escuchar. Estas últimas semanas me ignora mucho ya que, adicional a mi mentira, hace pocos días acaba de fallecer mi abuela. Entonces con mayor razón debes de acercarte a ella, escúchala, abrázala, pero sobre todo pídele una disculpa por lo que hiciste. Dile que estás ahí y que no te gusta que no te tome en cuenta, aunque sea para llorar porque sientes que está muy triste. Tienes razón, en la noche que llegué a casa después del trabajo le tendré listo su café favorito y le pediré hablar con ella, pero sobre todo la abrazaré mucho para que no se sienta muy triste. Al siguiente día, en la entrada de la escuela, Carla ve de lejos a Marla bajándose del auto de su madre, no sin antes abrazarla y darle un beso en la mejilla. Marla se acerca a Carla feliz y le platica. Muchas gracias, Carla. Tu consejo me sirvió de mucho. Nunca había tenido una buena comunicación con mi madre. Fue una noche tan agradable final que hasta quedamos en formalizar salidas a tomar café, pero serían los viernes. Espero que no se vuelvan a aburrir esas salidas más tarde. Me alegra mucho por ti, de verdad, y tal vez como otro consejo pueden variar esas salidas como ir al cine o a cenar. En eso suena la campana de la escuela anunciando que deben entrar en clases. En conclusión, creo que los valores son algo importante en la sociedad y mucho más en la familia. Actualmente creo que los varios valores están siendo olvidados por la sociedad y he de pensar que por mi parte puedo enseñarle a los más pequeños lo importante que son los valores en nuestras vidas. Sin más, muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un buen día.